De entrada trabajamos muchísimo, fue un año de mucho trabajo dentro de la fábrica, mucho trabajo con terceros, con desarrollo de proveedores, desarrollo de clientes, hemos sumado unos cinco clientes nuevos también en el año, a contramano de por ahí lo que se comentaba del país y demás, la verdad que a nosotros nos fue bien, trabajamos mucho y bueno, pudimos mantener una curva de trabajo creciente que es lo que uno busca para poder consolidarse y demás. ¿Y cuáles fueron las claves de ese crecimiento? ¿A qué atribuís vos? ¿Cuáles fueron esas decisiones empresariales que ayudaron? Mirá, yo creo que nada es casualidad, es la toma de decisiones que uno va teniendo en la trayectoria hace que en los momentos difíciles también siga con el trabajo que uno busca. Yo creo que en las causalidades y no en las casualidades, así que es lo que yo pienso, es una consecuencia de cómo vos te venís desempeñando, cómo venís cuidando a los clientes, atendiendo, una cosa te va llevando a la otra y bueno, creo que es consecuencia de toda la trayectoria que venimos desarrollando en estos casi 15 años, como vos decís. ¿Se movió mucho más el mercado nacional o el mercado fuera de la Argentina? Nosotros en realidad tuvimos muchísimo trabajo en el mercado interno, con algo de exportación, de hecho uno de los clientes que desarrollamos, un cliente en mercado externo, el mercado interno con los clientes que teníamos, más algunos nuevos que fuimos también tomando, nos tapó de trabajo todo el año. Si vos escuchás este comentario parece a contramano del país, así que por lo menos esa es nuestra realidad. Así fue el año pasado y se arrancó con mucho trabajo pendiente de entregar para este año. Pero vuelvo a decirte, para mí es una consecuencia de cómo venimos trabajando en los años de vida de la empresa, no es casualidad. Estamos hablando de que el 80% de la producción queda aquí en el mercado argentino. El año pasado fue un poquito más todavía. Este año calculo que va a aumentar un poco la exportación, estamos ahí con un par de negocios importantes en el exterior. Así que creo que va a invertirse un poquito la relación, pero bueno. Yo creo que menos de un 10% es poco de exportación, y nosotros no estamos hoy preparados para hacer un 50% de exportación. Por lo menos hacer exportación también requiere la responsabilidad para con los clientes en el exterior, cómo atenderlos y demás. Y bueno, creo que estamos preparados para asistirlos técnicamente, pero la parte logística, todo, es mucho más compleja. ¿Y es complejo este dólar a 63, que no es a 63, es a 80 y tantos? Digo, porque me imagino que ustedes que trabajan o piensan o efectivizan operaciones en el exterior, también son situaciones complejas. Porque uno dice, bueno, debe ser atractivo para exportar, pero muchos de los insumos también están dolarizados. Sí, en nuestra microeconomía de la empresa, la mayor parte de los insumos están dolarizados. Nosotros importamos y exportamos. Así que hoy la economía nuestra se basa en el dólar oficial, en el dólar que puede aparecer ahora con los impuestos, el dólar turista, directamente para las compras y para las ventas se maneja el dólar oficial. Así que eso, ya vivimos este tema del desdoblamiento cambiario. Mientras te dejen trabajar, yo creo que te liberen para dejar importar, para dejar exportar, más allá de que hay impuestos, demasiados impuestos, a mi criterio, para que la economía se mueva, porque la gente o la gente que va a invertir piensa en los impuestos, piensa en los gastos, piensa en un montón de cosas y a veces no te llevan a tomar las decisiones la cantidad de impuestos y la falta de financiamiento que hay. En este momento creo que el principal problema para mover la economía es que nos tenemos que financiar entre los privados y no hay respaldo financiero de parte del Estado, de las entidades financieras. O sea, en esto no te digo que es en este mes, desde el último dos años, tres años, venimos con ese problema que para poder hacer operaciones y todo, nos tenemos que financiar entre los privados. Esto obviamente limita la productividad. En realidad limita el desarrollo de la economía. Yo, sin ser economista, soy ingeniero, así que no... Desde mi humilde punto de vista, si vos no... Las tres piernas que tenés que tener para que la economía se mueva, que son la gente que va a vender, la gente que va a comprar y el que financia, el que financia no existe. Tenemos o no existe para inversiones productivas. ¿Y por qué no existe? ¿No les es rentable? Habría que preguntarle al sistema financiero por qué no existe. Porque liquidez da la sensación que el sistema financiero tiene. Tiene, pero las tasas están altas. O sea, cualquier persona que vaya a invertir y a tomar los créditos hoy que hay en plaza, no es una solución, tenés que buscarle la vuelta. Yo, por lo menos, pienso de esa manera. Es muy poco lo que uno puede apoyarse en la parte financiera. Creo que nosotros tenemos bastante trabajo porque le buscamos la vuelta financieramente con los clientes directamente. Así que, bueno, esa es la realidad que nos toca hoy por hoy. Ojalá cambie porque yo creo que es el motor de la economía del país para que de alguna vez por todas empiece a arrancar, es que exista el financiamiento. Que no tengamos una diferencia tan grande entre la rentabilidad que tuvo el sistema financiero con la parte productiva. Hablaba fuera de micrófono que también fue un año de consolidación, no solo de la firma, sino también de mayor cantidad de personas que ingresaron a trabajar. Se sumaron algunas personas al equipo, por lo menos chicos también que se han sumado el año pasado. Y bueno, vamos a ver este año cómo van las cosas. Recién estamos empezando y bueno, sumamos algunas personas el año pasado al equipo. Y bueno, yo cada vez que tomamos una persona lo hacemos con mucha responsabilidad porque creo que es uno de los momentos más lindos cuando uno le da un trabajo a alguien, pero si alguna vez se lo tiene que sacar es un momento muy feo para uno. Así que cada vez que tomamos una persona tratamos de que sea por un montón de tiempo. Así que son decisiones importantes. Bien, Sebastián, la última. ¿Las nuevas demandas del mercado implican que haya que ayornarse tecnológicamente a las exigencias del cliente? ¿Se mantiene una línea determinada de trabajo con un producto que ustedes saben que está consolidado y hacen modificaciones de ese producto? Sí, en realidad las demandas que hoy te da el mercado, el mercado es altamente competitivo. Nosotros estamos compitiendo mucho con empresas de primera línea. Jugamos en una liga donde no podés andar haciendo macana. Entonces hay muchas normativas internacionales que cumplir, muchas normativas específicas de los clientes que te exigen determinado tipo de diseño. Entonces lo que vamos haciendo es innovando permanentemente. O sea, nosotros no es que hacemos un desarrollo de una máquina y ahí queda y lo hacemos, sino que cada máquina que hacemos parecida a esa la vamos mejorando en lo que podamos, escuchando a los clientes, tratando de siempre mejorar. El proceso de mejora continua creo que hoy es inevitable para una compañía para que pueda ir para adelante. ¡Gracias!